Durante el desarrollo del encuentro organizado por la Asociación Civil del Plan Estratégico Foresto Industrial de Corrientes, APFIC, en las instalaciones de lo que será el futuro puerto de la Valle, conversamos con el Director de Desarrollo Foresto Industrial de la Nación, el señor Nicolás Larrague, quien expuso sobre aspectos de la Ley de Promoción Forestal, su prórroga y modificación, conjuntamente con los resultados de la Mesa de Competitividad Nacional. Conversamos sobre este tema y otros grandes temas de la agenda provincial y nacional referentes a este sector. Sí, nuevamente acá por Corrientes, la verdad es una provincia que da gusto trabajar, sobre todo en lo que es foresto-industria, se ve desde el Gobernador con su presencia en la Mesa de Competitividad y todos los actores parte de la provincia, así que bueno, acompañando acá en lo que es la presentación del puerto de la Valle, que es fundamental para nuestra actividad en lo que respecta a bajar los costos logísticos. O sea, lo que es la madera, ya sea la madera en bruto como rollo de materia prima, genera mucho volumen por hectárea, bajo valor y el precio del flete incide un montón. Ni hablar en la industria que hoy el mundo va más y hacia productos de menos valor agregado y mayor volumen. Entonces es fundamental tener los puertos, poder poner en funcionamiento la hidrovía, que eso es un pedido desde la Mesa Nacional, que se está gestionando con los distintos puertos, ya sea en corrientes y misiones. Y desde ya, obviamente, el transporte terrestre, que es el 90-95% de nuestros productos, va vía terrestre, poder terminar de implementar, en este caso la provincia de Corrientes, lo que es escalabilidad y vitrenes, a probar las distintas transectas provinciales, y eso va a ayudar a bajar el costo logístico. Nuestro sector, la logística es leonina. Entonces, si trabajamos en eso, y obviamente también no hay que olvidarse del perrocarril Urquiza, que bueno, como Estado Nacional se dijo bien claro que a veces la sábana es corta y no están todos los recursos, pero hoy por suerte el tren está teniendo una continuidad desde Tapevicua hasta el puerto de Vicui, y apunta a proyectar, a transportar 30.000 toneladas mensuales, y eso le va a dar una regularidad y una facturación necesaria a trenes argentinos para después pensar en poder transportar más toneladas. O sea, la Mesopotamia tiene la hidrovía, tiene las autovías y tiene el tren, que hay que hacer las inversiones, habrá que buscar a inversores privados que pongan esa plata, que por ahí hoy el Estado, obviamente por necesidades, la está destinando en lo que es la autovía o la hidrovía, pero bueno, poder con eso configurar una matriz productiva para lo que es la Mesopotamia y acá Corrientes. Bueno, hoy haciendo una exposición de lo que es esta ley de promoción forestal, la 25080, ¿cuáles son los puntos principales o que más interesan? Sí, a ver, la ley de promoción forestal ya tiene 20 años, por suerte el año pasado se generó un proceso de discusión y de análisis y de, sobre todo, discutir si había que seguir con alguna especie de régimen de promoción. Los distintos actores del sector que participaron en todas esas discusiones y los no actores también, se coincidió en presentar y armar un proyecto mejorado y modificado de la ley actual y eso, por suerte, tuvo plena sanción en la Cámara de Diputados y Senadores y hoy gozamos, goza el sector de una ley de promoción forestal por 10 años más. Se viene a aclarar qué objeto de la actividad es sujeto a la promoción, o sea, esto es lo que es los sistemas puros forestales, los agroforestales y, bueno, los que se conocen como silopastoriles, o sea, antes por ahí eso era un gris y no estaba escrito en la ley. El término de cuencas, que va a haber que trabajarla con las provincias y con lo que es la Secretaría de Ambiente para definir las cuencas al cual va el recurso de la promoción forestal. El tema también de mejora en lo que es la parte de tramitación, que sea más ágil, más sencillo, menos burocrático. Y después, bueno, en la parte del apoyo económico, lo que se consensuó es que el Estado no procedía seguir dando un apoyo pleno, como venía del 80%. Se definió priorizar al segmento más chico, que es hasta 20 hectáreas, ese segmento de forestadores seguir promocionando desde el 80% y el segmento siguiente, o sea, la categoría de 50 hectáreas, se va a promocionar hasta 60%, de 51 a 150, esto es acumulativo el 50, y de 151 hasta 300, poniendo un tope de 300 hectáreas por beneficiario, va a ser con un 40%. Sí acompañando a menor proporción, exactamente, pero acompaña. Obviamente en algún momento, como ocurrió en los otros países, eso se presentó en la discusión, tanto Brasil, Uruguay, Chile, el Estado en algún momento deja que la oferta y demanda se adecue y se retira de la promoción. Hoy contamos con una superficie de 1.300.000 hectáreas, Corrientes presentó su inventario forestal actualizado la semana pasada, 517.000 hectáreas, está la superficie forestal, está la masa forestal, están los árboles. Entonces, obviamente lo que tenemos que buscar ahora es el desarrollo industrial, generar ese desarrollo y que toda la matriz funcione, o sea, que el forestador le sea rentable forestar también porque la actividad es rentable, no porque un Estado está ahí apoyándolo. Para eso, obviamente, tiene que crecer la inversión en la industria, las industrias actuales se tienen que adaptar, tienen que consumir más, profesionalizarse, aceptar inversiones, también se habla de lo que es celulosa y papel, y también, bueno, la exportación de rollos, que no es un sacrilegio, siempre se ha hecho. Y hoy materia prima hay, hoy hay 30 millones de metros cúbicos disponibles, y no se cortan, se cortan 15. Bueno, el excedente, que se mueva la economía, o sea, se exporta rollo, es actividad de empleo. Yo tuve la posibilidad de ir ahí a Concepción de Uruguay y Vicui, y Vicui sobre todo el pueblo, con el tren como reactivó, un pueblo de chiquito, pero estaba a pleno empleo, por los barcos. Bueno, la economía se mueve, esa es la parte importante. Bueno, y hablar de desarrollo, hacia lo que se va apuntando es, bueno, la generación de lo que es bioenergía, y también un poco a lo que es celulosa. Sí, sí, obviamente lo que es bioenergía, Corrientes tiene 3 proyectos, yo estuve ayer en Santa Rosa, donde pude ver la planta que la están construyendo, que nos dijeron que las primeras pruebas van a ser en noviembre, va a ser 18 megas, un desarrollo muy importante, y va a consumir mucha materia prima, y sobre todo subproductos de los aserraderos, dándole un mejor valor. El proyecto de Virasoro, que son 40 megas más 40, eso ya va a estar también la primera etapa funcionando, y el último proyecto, lo que es Santo Tomé, lo que es Cuera, que finalmente se firmó, que va a ser 12 megas. O sea, va a ser un consumo muy importante, vuelvo a decir, le va a valorizar ese subproducto de la cerradero, que hoy no tiene por ahí valor, y también va a valorizar los montes, o sea, poder trabajarlos correctamente. Y bueno, desde ya que Corrientes, también esto es un tema de política provincial y de importancia, hablar del tema del celulósico papelero. Argentina es deficitario en 700 millones de dólares en productos derivados de celulosa, todo esto es cartón, papel y demás. Somos importadores, o sea, eso le hace un daño al país, a la balanza comercial, y perfectamente hoy lo podríamos estar produciendo acá, como ocurre en Uruguay, que ha desarrollado su complejo celulósico, Brasil y Chile. Argentina tendrá que adaptar, digamos, su matriz productiva, a crear una matriz productiva propia. Yo no estoy diciendo que el modelo uruguayo, brasilero, chileno, es el que tiene que ser, no. Seguramente es distinta Argentina, viene con otra tradición, hay un montón de industrias de cerradero y demás, pero hay espacio para que convivan todos. O sea, nosotros lo que tenemos que pensar es que el sector crezca, que se foreste más, que haya más industria, que haya más mano de obra, más dador de empleo, o sea, lo que es la foresto-industria está comprobado que es un dador de mano de obra y empleo y va a ayudar, obviamente, a poder generar economías regionales y que los pueblos crezcan y se mueva la economía y haya trabajo también para todos.